La implementación de las investigaciones para el desarrollo local y el avance económico del territorio se consolidará en óptimas condiciones con la ejecución de la infraestructura del Parque Científico Tecnológico de Holguín. El inicio de las inversiones constructivas impulsa la materialización del proyecto. Hoy, brigadas del Fondo de Bienes Culturales llevan a cabo labores de restauración del inmueble destinado, ampliamente deteriorado por más de 30 años de abandono. Se ha afectado generalmente toda la estructura, los entrepisos, la cubierta y algunas columnas que tenían deficiencia en su fundición, problemas en la fundición, el reforzamiento. Entonces se hizo un proyecto de reforzamiento estructural primeramente, que es rescatar toda la parte estructural para evitar que falle alguna parte de la construcción. Aún cuando no se dispone de un espacio físico integral, el parque ya asume proyectos orientados a impactar en rublos económicos y aspectos sociales, con tecnología e innovación para los servicios, y a fortalecer el vínculo con el tejido empresarial de la provincia. Se está trabajando directamente en proyectos con el trasvase, en la confección de la fibra de plástico que endurece, le dará dureza al hormigón con que se construyen los puentes del trasvase y a la vez en encadenamientos productivos para lograr que el agua del trasvase llegue a aquellas tierras que van a ayudar a la sostenibilidad alimentaria de nuestro territorio. De esta manera, el avance de las acciones constructivas permitirá disponer para el cierre del año próximo de un edificio propio en las inmediaciones de la Universidad de Holguín, instalaciones donde se prevé consolidar el propósito. Desde Holguín, Claudia Maracruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.